¿A dónde va a ir este video? A tu canal A mi canal, bueno, este va a ir a mi canal Entonces espero que les guste, vamos a ver qué vemos, qué interesante, qué datos curiosos hay por ahí Bueno amigos y amigas, sean bienvenidos a este otro video Lo prometido es deuda En el anterior video les dije que tenía un video de la vueltica por la feria del automóvil acá en Bogotá De lo más chévere que vi Así que acá les tengo el videíto para que ustedes se entretengan Le voy a poner solamente lo que más me interesó No le voy a hacer como un recorrido de toda la feria Aunque la feria es del automóvil, es de carros Pero pues dejaron medio pabello en un segundo piso para motos Pero sí quiero contarles algo He estado en varias ferias acá en Colombia De motos, exclusivamente de motos Y la verdad, la mejor feria de todas que he visitado fue este año en el salón del automóvil ¿Por qué les digo esto? Porque he ido a la de Medellín también, a feria de dos ruedas y todo el cuento Y pues siempre uno espera que en una feria Primero, se supone que hayan precios muy buenos Y precios o promociones muy buenas que usted llegue ahí Uf, este precio sí es de feria Pum, usted se ahorra 2 millones, 3 millones, 4 millones, en fin Las ferias, últimamente acá en Colombia yo no sé qué pasa O sea, hacen como feria y feria y feria Pero la feria no es tan feria porque los precios no están de feria Pero le quiero decir que la feria de este año De la feria del automóvil acá en Bogotá Me dejó descrestado porque sí vi cosas que nunca había visto en una feria Y yo quiero darles un aplauso Porque lo hicieron muy bien Esta feria estuvo muy bacana ¿Por qué? Porque iba entrando y cuando voy entrando veo la moto de Márquez Bueno Márquez, Dios sabe que te amo Que cada vez que corres estoy viendo las carreras Y voy por ti Mira eso Venga aquí Márquez le va a responder Venga aquí Márquez le va a responder Venga aquí Márquez le va a responder No sé por qué es tan boba Julián, sigue soñando Pedazo de boba Con la que corrió en el 2016 No un prototipo Una de las originales con las que corrió Los discos en carbono O sea una vaina loquísima O sea puede ver una moto de MotoGP ahí La puede tocar Me dejaron subir Gracias a Onda Que Onda me dijo hágale y suba No les quise grabar video porque en ese momento estaba yo con muletas No puedo caminar bien Entonces como que subirme ahí a hacerles el video Eso sí perdónenme en la vida Pero bueno puede estar al lado de esa moto La puede ver O sea puede como disfrutar todo el tiempo Eso como uno O sea como primero me encantó O sea tener la moto como de Márquez ahí en la vida real No lo había visto en ninguna feria que habían hecho acá Ninguna feria han traído motos tan tesas como en esta feria Luego me encuentro al ladito con la KTM La Adventure R La 790 O sea la nueva pero engañada para rally O sea una moto brutal Bueno yo no soy tan amigo de las Adventure así tipo pues Touring y todo el cuento Ustedes me conocen Pero esta moto Déjenme decirles que es pasadísima O sea yo por esta moto si me pasaría la categoría No lo pensaría dos veces Es una Adventure 790R Está preciosa esta moto O sea en todo En todo en todo Miren miren esta vaina Miren lo sacaba Miren todo esto O sea esta vaina es otro otro nivel Me imagino que el tanque le debe caber Más gasolina que un berraco Miren 790 Está demasiado cerda Y esa llanta Le dan a uno unas ganas de subirse Y ahí ya se está grabando Ey niña no se pueden poner nada encima ahí No rompa las reglas Esta ya está con la Krapovic Bueno mi cámara nunca Ay porque me pisa mi video Ay empezó a grabar Ya lo siento Estoy grabando la moto Disculpe youtuber Que no sé de quién era Pero ya estaba hecha Para Full Rally Entonces esa moto Me dejó boquiabierta Otra de las motos que vi Que pensé que no iba a haber nunca Porque esa moto no estaba destinada O no está destinada Para que llegue a Colombia Ni para que la vendan en Colombia Es la CRF La 250 Rally Bueno pónganle cuidado Nos apagaron la luz Porque es que ya esta tarde Todo el mundo se quiere ir para la casa Pero les presento La famosa CRF 250 Rally Con mi parcero del trabajo Hemos estado viendo Esta hijo de madre moto Resto de veces A ver cuándo le van a traer acá Porque a Colombia no la habían traído No sé precio No sé en cuánto va a llegar Pero les prometo Que me voy a levantar el dato Es espectacular O sea las barras Verla en vivo Es que lo que les digo Quisiera mostrarles De verdad poderles mostrar Cómo es en vivo Una moto de estas De locos Está preciosa Si era lo que me esperaba Si era totalmente lo que me esperaba Ese tren Esa tijera trasera Ese motor Vienen barras invertidas Full frenos Rines excelentes de rayos Esto es rally O sea esta vaina es para arena Piedra Roca Iluminación LED O sea un fierro Miren ese trasero que tiene O sea yo sé que está oscurita la imagen Pero Pero miren ese Ese poder de ese tanque O sea si a usted le gusta viajar O sea esto O sea amor Yo si viajaría en una vaina de estas O sea Esto si viajo O sea Esta vaina Cuepucha Preciosa O sea un 10 onda Un 10 Un 10 Yo que ando súper antojado de onda Pero antojado Pero a nivel mil También es una moto supremamente cara O sea vale 28 millones Pero que nota haberla visto Haberla tocado Haber estaba ahí Ver sus componentes Porque esa moto Creo que no va a llegar acá Trajeron la B4 Ducati ya empezó a ponerse súper serio Trajeron la nueva Multistrada Miren esta moto La Multistrada Enduro Saben que me llama la atención El color No sé si Ustedes Y es como en pasta O sea Súper resistente Bueno Los Las terminaciones de Ducati Son una cosa de locos Pero ese color está divino Esta moto está Algo que le admiro a esta moto Siempre que Angie le hizo la prueba Fue el exhausto Esta moto me queda mejor El exhausto es hermoso Si no esta moto Si pa' qué Pero esta moto Si yo me volvería a Touring Con esta moto Esto si es una moto de verdad Siempre he dicho Que las de Touring Deberían ser todas en duro Porque uno no sabía A qué carretera se iba a enfrentar Entonces cuando uno se compra un Touring Unas por Touring Llevamos como una Tracer Pues graves Porque no la vas a poder meter En toda la banca Mira este tiene protector de motor Abajo de cárter Y miren Es sello Matic Pero con rayos Nada O sea Loco 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 Esta moto La feria estuvo mucho más pequeña Quiero que me entiendan Más pequeño el lugar de las motos Pero con mucho más contenido Que el que he ido en Medellín Digamos Que es la feria más grande Y anualmente pues de motos Y todo Y pues cuando uno llega ya Hay como que uno dice Hay resto de pulsas Resto de AKT Y resto Pero son las mismas motos Entonces yo quiero De pronto Si usted es organizador de la feria O yo no sé O de los organizadores Pónganse en pilas Traigan motos épicas Traigan motos bacanísimas Que uno no ve acá Esta feria Imagínense que hasta puede ver La MT-09 La SP Y la Tracer SP O sea También la tenían Las versiones ya Pro, pro, pro O sea La versión SP No sé si sabían de esa La MT-09 SP Que ya viene con sus versiones All-in Este año Llegó Husbarna Y Husbarna vino aquí Ya nos trajo Las nuevas Bitpilen Bueno miren lo que les tengo Aquí hay una nueva alianza De Auteco Va a vender Husbarna La Bitpilen Me imagino que se dice así 401 Yo se la vi a Jucca Si no estoy mal Esta es la que compró Jucca Que moto Tanteza Tan bacana Para la ciudad Para Joder un ratito Si ustedes se dan cuenta No sé No sé cómo la ven Pero el motor Se ve Higolítico A la 390 O sea A los de KTM El motor A mí sí me han dicho Que todo lo de Husbarna Digamos en enduro Le sirve A KTM Entonces No sé Yo creo que sí Porque se ven muy parecidas Miren los detalles Vengamos Míremos 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 los detalles Miren esta farola Redondita Miren Está muy bacana Viene con muy buenas llantas Creo que son S21 De Batlax Suspensión invertida Ya deben ir con ABS No sé A mí algo que me parece Muy teso de Husbarna Es lo Lo único O sea Los detalles son muy únicos Si todo mundo hace tanques Así todos como Con sus curvas bacanas Y todo Pues ellos no Si ustedes ven Miren cómo sale el tanque Este turupe Si se dan cuenta Miren 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 Muy lindo O sea Muy lindo La silla es otra cosa Que tienen que ver Muy Muy bacano El exhausto El exhausto Súper delgadito Qué bacano Muy delgadito Muy bacano Freno de disco trasero También Se parece mucho A la Duke Miren el tren O sea El tren trasero La tijera de atrás Parece a la 390 No sé si ahí lo pueden ver Miren Hasta el kit de arrastre Y miren el stop Súper extraño Desde atrás Sí se ve un poco rara la moto Pero se ve bacano El portaplaca Viene acá atrás Dos iluminaciones En LED Monoshock Full Me gusta Me gusta El precio de esta moto Creo que está Preguntando el precio Por favor ¿Cuánto está esta moto? Creo que el precio De esta moto Está En 30 millones La 401 La 701 Acá creo que llegamos A la campeona De muchos Para mí Para mí Este es campeón Super moto Es la 701 De Jusbarna Frenos Brembo Como pueden ver Miren el chasis El chasis Es precioso Super moto 701 Jusbarna One power También las suspensiones Miren esos rines Tan 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 Chimbas O sea No tiene otra descripción Miren estas barras Miren este combinado Que tiene acá Miren Miren el tamaño O sea Miren mi mano Miren el tamaño De cada barra Miren el protector Del radiador Está Del carajo Este chasis Blanco O sea Una vaina De locos Acá Regulable La suspensión Pero manual Miren estos detalles De Jusbarna Son Extremadamente Lindos Fino Bacanísimo Como siempre Super moto Enduro Los tableros Muy chiquiticos Muy sencillitos Los espejos Redonditos El asiento El asiento Va desde aquí adelante Que es un detalle Así como bacano Va desde adelante Hasta atrás Eso si Para patos No es Acá se le echa La gasolina Si no estoy mal Si señores Tiene el tanque Como que atrás Y acá Está donde le echa Se le pone la llave Es muy sencilla Como las motar Las motar Son Extremadamente sencillas Ya vemos Ya vemos que en la colita Pues tiene luz LED El porta placa Tiene un culo divino 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 O sea Esta moto creo que es Parte del sueño De Angie también Y parte de Mi sueño Me acabo en el motor Una infraestructura Preciosa O sea Yo sé que les estoy hablando Maravillas de esta moto Pero es que La verdad La verdad Para mí Esto es el top de motos O sea Esta moto Yo no me imagino Yo callejeando Con esta moto Ahí les dejo Esta bebé Que es una Re contra mamacita Miren los frenos Frenos Brembo O sea Esto es De punta Ahora miren La carita Tan hermosa Miren esa carita Miren esa carita Preciosa Estuvo también La 701 Pero super moto Miren acá El parcero Me está diciendo Que esta es la que Corre en el mundial De super moto Esta es la que vende Husbarna Para correr ya Llantas slicks Miren los rines También Que son Una rechima Miren la manzana El tamaño De esa manzana O sea Esto Lo hizo Husbarna Para correr Miren el chasis Acá vemos que ya Cambian detalles De acá Del mango Del timón Esto está Hermoso Este detalle ¿Saben qué es lo que me gusta De estas motos Que son tan diferentes A todo lo que uno ve Miren la gasolina La FS 450 Miren esta suspensión Hágame el favor Hágame el favor Y me respeta Esta moto Miren eso Miren esa tijera Ustedes vieran Lo que es verla En vivo Creo que en vivo No se puede reflejar Lo poderoso Que es ver una moto De estas Es más bajita Obviamente Pero llantas slicks Miren ese culito Miren ese culito Imagínese usted Ahí montado Hermano Con una pinta Brutal Y con este motor Ahí En las callecitas De Bogotá Brutal Esta es la FS 450 Hecha Para correr Y la vende Husbarna Señores Si no saben Donde venden Husbarna Pues pregunten Un Auteco Estuvo KTM KTM Me trajo Pues ya todo Lo nuevo O sea La 790 Vi todas Las adventure Las tenían Toditas O sea Estuvo O sea Estuvo mucho mejor El contenido Me gustó Que me gustó Que habían Muchas más motos De alto cilindraje Pero de gama alta Entonces Estas ferias Pues bacanos Y vamos a ver Ferias de motos Si que es chévere Que hayan De bajo cilindraje De mediano cilindraje Pero pues también Que traigan motos De alto cilindraje Brutales O sea Así como las que vimos Entonces Ahí ya van a ir Viendo todo el recorrido Todo el cuento De lo que hice Voy haciendo cortos Bueno Y tenía muchas ganas De ver Esta TRK500 De Benelli La verdad Se la he visto A mucha gente Por ahí Pues ya Probándola Y todo el cuento No aquí en Colombia Obviamente Quería verla Y sí En vivo Les cuento Que sí Es igual de monstruo Como me la imaginé Unas barras Incaíbles Un chasis Un chasis También Súper teso Los acabados ¿Qué les puedo decir? Los acabados Buenos acabados O sea Los acabados No están Nada chimbos Ni nada Está muy bien terminado La copulita El tablerito La tapa Está en un precio De 27 millones Precio de feria Me encanta la cola La cola se ve súper robusta Bacanísima La suspensión Es una cosa Bacanísima El frente Venga les muestro El frente El frente Está muy bacano Muy 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 Tecito Parece Termina como Un pico Protector de radiador Ya viene Viene con sus frenos Las frenos son Marca Benelli Ya trae ABS Trae también Buenas llantas No sé qué llantas son Pero Se ven de buena calidad Iluminación LED O sea 27 millones En esta moto La verdad También diría que sí Me gusta No le veo un quiebre Tocaría pues ya probarla ¿No? Saber cómo es Benelli Todo el cuento Es una 500 Si mi traje es 500 Pero Les digo la verdad De frente O sea Teniéndola acá en vivo Sí es un monstruo Miren Esa es la 600 Que es grande Y miren cómo se ve Al lado de esta Es gigante O sea Se ve muy imponente Que por eso Para hacer una tour Y me parece Muy muy bacano Miren el video Que hablamos La vez pasada La R15 Oigan Muy linda O sea Si hay un cambio Brutal Un aporte Que ustedes me hicieron Que acá a Colombia No iba a llegar Barras invertidas Tienen razón Tienen razón No llegó Barras invertidas El frente Pues totalmente Diferente Totalmente Diferente O sea Hermoso El carenaje Está mucho más Grande Tiene una postura Más deportiva O sea Se nota que La colita Va mucho más Más atrás O sea Que de ser Más incómoda Si de ser Pero Está del carajo Miren este Miren este tanque O sea Yamaha Lo que yo dije En el video O sea Yamaha Se está dando Garra 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 Con sus Con sus Motos chiquitas 100 a 1 Si me voy a ir Más por la R15 Que por la Suzuki La GSXR La 150 Miren Freno de disco También trasero Miren la cola Miren esa cola Tan hermosa O sea Tuvieron un cambio Radical Miren Tomas de aire La llanta 140 O sea Más ancha El exhausto Como siempre Las deportivas Es inmundo No sé si usted Apoya eso Pero sí Total Siempre Los exhaustos De las deportivas Son paila Hermosa 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 Bueno Quiero mostrarles Esta Hermosa Que domina La Z900 Z900RS La verdad Es un gusto Súper exótico O sea Esta vaina Es para darle Miren Una tetracilíndrica Pero de verdad Esta moto Es como para salir A exhibirla Yo la exhibiría Nomás Ese tanque Precioso Miren este grabado De Kawasaki Está brutal Barras invertidas Un chasis También Me dijeron Que el chasis Era a mano O sea Era hecho a mano O sea Tiene muchas cosas Es muy exótica Esta moto Monoshock Como pueden ver A la tijera A la tijera trasera Está brutal También Ya se las dejo Ver por el otro lado Miren el tablero Miren el tablero Súper No sé qué tecnología Tiene la verdad Pero aguanta Que investiguemos Sobre esta moto El tablero Es muy retro Miren acá La trompita La trompita Es parola redonda Preciosa O sea Preciosa Acá por donde veo Esta moto Es preciosa Imagina esto Para salir a rodar La tijerita Me gustó mucho Es un diseño Súper cool Súper vacancito Los espejos así Súper retros Miren Redonditos Bonitos Y vendidas Señores La vendieron O sea Esta moto No duró nada Exhibida Hoy es el primer día De feria Y ya llegaron Y la compraron Como la ven Bueno Espero que les guste Todo este recorrido Esto fue lo que más Me llamó la atención La feria era más grande Yo sé No pasían muchos Están Me faltó Suzuki Pero Suzuki Pues no tenía nada interesante La TRK De Benelli También la grabé Que es de Touring Me pareció excelente También esa moto Me pareció muy bacana Y bueno Royal Enfield También trajo cositas bacanas No O sea Todas las marcas En esta feria Trajeron lo mejor De lo mejor Y eso me gusta Que las marcas Se esfuercen Por mostrarnos Cosas nuevas Porque Pues la entrada No estaba económica Como para decir Ah bueno Es que vale 10 mil pesos La entrada Vale huevo No La entrada si estaba Como en 28 mil pesos Entonces valió la pena Valió la pena También el tema De los carros Los stand de los carros Brutales Ojalá lleguemos algún día A que nuestros stand de motos Y de marcas de motos También sean tan brutales Como lo son los de carros Vale Entonces Espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Gracias por conectarse Conmigo siempre Gracias por Ese like Que siempre Me dan en los videos Gracias por todo ese apoyo Gracias por suscribirse A mi canal Que está por este ladito Si no estoy mal Seguro que por este ladito Y ya saben Mis redes sociales Estoy en Instagram Como julián.calde Y en Facebook Como julián.calderón.page Así que Nos vemos un próximo video Un abrazo Y gracias por todo ese apoyo Ustedes son los mejores Chao pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!